¡Papá! ¡Mira esto! Ya, Ana, déjalo a él, déjalo a él. No, mi amor, tú puedes hacerlo, pero... Solo que déjalo a él. Luchito, ¿todo bien? No me parece buena idea, seguíselo, hermano. ¿Tú tienes la nariz jugada? Sí, díjalo. Luchito. Ahí están revolviendo mierda el perro. ¿Papá? Suelta la niña, ¿eh? No, 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 no suelta nada.